La moda lo necesita, necesita de los desfiles, necesita de la creación, necesita de esta pequeña locura. Y una pequeña locura fue lo que consiguió con sus creaciones. El diseñador y empresario catalán Antonio Miró nació en Barcelona en 1947. Hijo de Sastre se dejó llevar por las telas que tanto había visto de pequeño y con 20 años abrió su primera tienda en Barcelona. Lo único que quería era hacer una moda creada por mí. A finales de los 70 creó la icónica marca que lleva su nombre y con la que pisó las pasarelas más importantes del mundo. Acostumbró a sus clientes a hacerlos vestir de una forma impecable. El sello, el sello de hacer las cosas bien. Con la elegancia cosmopolita que caracteriza a su firma, Miró diseñó, entre otros, los uniformes de los Mossos de Escuadra y de los Juegos Olímpicos del 92. Miró era perfeccionista, se inspiraba en la música, el arte y el cine. Y sus vestuarios llegaron a la gran pantalla. En 1988 se convirtió en el mejor diseñador español con el premio Cristóbal Valenciaga. Un momento de un desfile es un momento de expresión artística. La última pasarela que dirigió fue la de Cibeles en 2010. A partir de entonces siguió con su marca, pero desde un segundo plano. Hoy ha muerto a los 74 años a causa de un infarto al corazón, el mismo que puso en cada uno de sus diseños.